Vamos a ver el tema de Luciano Freire, que se llama Dos Mundos. Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja, una forma de vivir la vida que nos separa. Pero siento que mi corazón existe si te nombra, y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti. Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto, un abismo entre el caminante y quien vuela al cielo. Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada, cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana. Ya no importa el color del amor, si es negro, gris o blanco, y no existe ninguna razón más que quererte tanto. De nada vale que yo sea el rey o apenas un bendigo, si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo mi amor. Por ti, cambiaría el mundo, mi vida en un segundo, para darte una tegua de amor. Por ti, cambiaría el amor, por ti, cambiaría el mundo, mi vida en un segundo, para darte una tegua de amor. Por ti, cambiaría el mundo, mi vida en un segundo, para darte una tegua de amor. Por ti, cambiaría el mundo, mi vida en un segundo, para darte una tegua de amor.